También hizo lo propio Rafael Genchelén. La verdad es que un sindicato tan importante, el sindicato más grande de la provincia de Santa Cruz no puede ser que no tenga una sede como tiene que ser en la localidad petrolera. Para eso obviamente se necesitó el compromiso, se necesitó la responsabilidad y la verdad uno siempre mira para atrás y la verdad que antes nos decían que no se podían realizar estas obras. Y la verdad que esta conducción con el compañero Vidal al frente de esta conducción, le hemos demostrado a todos los compañeros, a la familia petrolera, que se podía. Y es por eso hace unos meses atrás hemos comenzado la obra en Pico Truncado, acá en la localidad de La Cera, en Río Gallego. Y la verdad que esto muestra el compromiso que tiene esta conducción hacia el afiliado, hacia la familia petrolera. La verdad que años atrás nos decían que no se podía, este sindicato no se podía ir de la federación. Y con un año de gestión hemos demostrado que se podía ir de la federación, que no se podía trabajar para cambiar la obra social. Hemos demostrado que se puede cambiar la obra social y la verdad que eso fue compromiso, eso fue responsabilidad. Hay cosas que lamentablemente por equivocaciones quizá no hemos equivocado, ¿no? Pero la verdad que lo que se ha demostrado en este año y 7 meses de gestión fueron cosas impresionantes que nunca pensábamos que lo íbamos a lograr. Así que contento por esto, esto es una obra que va a estar a disposición del afiliado, de la familia petrolera. Siempre nosotros poníamos como ejemplo otros sindicatos que podían hacerlo, podían llevar sus obras, llevarle un beneficio importante al afiliado, llevarle un beneficio importante también al hijo del afiliado, porque dentro de esta obra van a haber un polideportivo, va a haber un gimnasio deportivo, van a haber muchas cosas donde el mismo afiliado, el mismo hijo de afiliado va a poder obtener, ¿no? Y la verdad que siempre miramos por qué ellos sí y nosotros no. La verdad que de mi parte estoy contento porque con mucho esfuerzo hemos demostrado que se puede. Así que esto es para el afiliado, esto es para la familia petrolera. Quiero agradecer acá al Intendente de la SEDA, igual que nos ha dado una mano para esto, ha estado siempre a la par nuestra. Eso la verdad que es importante igual, así que le quiero agradecer a todos los que han participado hoy, al cuerpo delegado que nos está acompañando, y decirle que dentro de unos meses, cuando esto esté arriba, nos vamos a acordar de cuando venimos a alargar el lanzamiento de la obra. Así que muchas gracias a usted.